Bueno y de éxito total se puede calificar la primera edición del festival de Jotas Villancico celebrado este fin de semana en Beire. En esta primera edición intervinieron miembros de las escuelas de Jotas de Pitillas, Beire, Corella y Uarte que interpretaron Jotas Villancicos y temas navideños muy conocidos por los presentes. El concierto, que se prolongó por espacio de una hora, contó con actuaciones grupales, dúos adultos y dúos juveniles. Se pudieron escuchar temas como Noche de Paz, El Tamborilero o Abelén, Abelén. Tampoco faltaron Jotas tradicionales como la de Esmorenica y Galana. Acompañados de la rondalla habitual, cada tema contó con una breve introducción a modo de explicación. Antes de finalizar, el párroco de la localidad dedicó unas palabras a todos los asistentes y mostró su agradecimiento a la Escuela de Jotas por acercar la Navidad hasta la iglesia.